No te líes, chico, no te desvíes del tema No te líes el choco, loco, líate las penas Por lo que quiero verás, niña, que nada me frena La ensalada se aliña, mis temas se cocinan Fome a prueba, te sorprenderás, el nano se entrena Lleva o haga sol, no importa si el suelo quema Y quemas la hierba que has, si ambos se fuman Tu talón, adiós la pared donde mis tajeos firman Después de las lágrimas, las páginas van solas A solas la antorcha anima, pero llega la ola De lado a lado la siesta tristeza se evapora Y va por la salida, que considera hacer rimá Hacer rimás, ayer iba a mi puta bola No intentes na jefe corrupto, que a mi nadie me controla Somos freestylers de calle, calles ellas señorías Soy un señor y a la vez un chaval con balas perdidas Homicidas, en la batida, da igual muera o viva No te confundas con las apariencias, mi vida La buena es la fea, la hija puta, la diva La sativa, no la viva, es la ladrona de saliva La matrona de mis likes, no guay, esa es mi mai La que me protege y me protejo siempre es la que hay Demuéstrales que les quieres, no esperes a la vejez A lo mejor su memoria se reduce a la de un pez Puto Alzheimer, malce y me fui a hacer política de Keynes Si vas a ser calvo, no inviertas en Paynes Amen, creen que ellos no se venden Si que lo hacen, les ha contagiado un germen Mi gente, es más real que un árbol verde Encima no cambiamos, primo, venimos de serie No es lo mismo un respeto mínimo a las normas Que vengan cuatro subnormales a cambiar las leyes Aunque te cueste, te haré costura en costillas El diputado si es puta, no la prosti ¿Lo pillas? Cotillas en corrillos, se pasan secretos como nosotros Corrillos, aquí te mato si te pillo Fumba, no provoques que doy tundas Aunque estés en la mierda no voy a dejar que te hundas Un, dos, tres, cuatro, ves que cuento rápido Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya voy más rápido A la segunda vamos a un bar, me cago en que sea vulgar Lo que importa es la compañía, no el lugar Vas a hurgar, en mi vida te quedarás en la funda Un consejo, no te líes, no te confundas Eh, no te confundas Consejo de hoy No te confundas Que solamente yo sé quién soy No te confundas 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 No te confundas